¡Hola, hola! Bienvenidas a Scrapcrafting. Para las que no me conocen, yo soy Vanessa y en el video de hoy vamos a hablar sobre los layouts, así que quédense a ver este video si son principiantes. Prácticamente los layouts son el corazón del scrapbooking, si bien con el paso del tiempo pasaron a los álbumes o se empezaron a crear los álbumes, pero originalmente el scrapbook surge con estos layouts, entonces vamos a revisar un poco de la historia del scrapbook moderno y aquí tengo algunos apuntes, así que si me ven que estoy mirando hacia abajo es porque estoy consultando estos apuntes y no quiero que se me olvide nada para que ustedes estén totalmente informadas de cómo surge el scrapbook y por qué los layouts son tan importantes en esta manualidad. Bien, se considera que el nacimiento del scrapbook moderno surge en 1980 en un evento de genealogía llamado World Conference on Records con Marielin Christensen. Prácticamente fue como la pionera en mostrar sus fotografías y sobre todo documentar sus fotografías en carpetas escolares que todo el mundo conoce, estas carpetas escolares con los protectores empezó a realizar esta documentación de sus fotografías en cada una de estas páginas de tamaño carta colocaba una fotografía y así sucesivamente. Y fue así que en 1981 un año después Marielin Christensen abrió la primera tienda de scrapbooking llamada Keeping Memories Alive en Utah y ya de ahí en fuera pues lo que conocemos hoy como el scrapbook moderno y fue así como surgen estos famosos layouts y el scrapbook como lo conocemos hoy en día porque si bien hay antecedentes de lo que se consideraba antes scrapbooking pero si nos basamos en lo que hacemos actualmente pues surge en 1980 entonces aquí en la mesa les voy a mostrar algunos ejemplos de layouts si ustedes les gusta realizar esta práctica dentro del scrapbook déjenlo en los comentarios quién de ustedes son más fans de los layouts y quiénes son más fans de crear álbumes así que aquí les voy a mostrar algunos trabajos que yo he realizado de los layouts y bueno esta es la carpeta que yo utilizo para guardar los layouts con el paso del tiempo si bien primero les había mencionado que Marielin Christensen había creado estos layouts en un formato tamaño carta con el paso del tiempo se evolucionó al tamaño que conocemos hoy de 12 x 12 pulgadas o 30.5 x 30.5 centímetros entonces ya con base en esta medida pues encontramos este tipo de carpetas ya mucho más grandes y aquí sí podemos ver muy bien representado lo que son los estilos en el scrapbook me refiero a por ejemplo un vintage o un shabby chic un stampón etcétera se ve todavía más reflejado en los layouts que en los álbumes y bueno iré sacando uno por uno para que se pueda apreciar mejor este es uno de los primeros que hice tiene un estilo más como shabby chic y podemos ver pues una composición en las en todo el layout no prácticamente en la definición de un layout es como la distribución de elementos esta parte de que se vea pues bonito armonioso el que combine mientras más capas de papel mientras más decoración se ve mejor el layout y también aquí también como les menciono tenemos diferentes estilos también existe el estilo clean and simple que justamente hay layouts un poquito más sencillos etcétera entonces dependiendo del estilo que a ustedes les guste pueden realizar sus layouts ¿no? entonces aquí tenemos uno y otra de las cosas hay tres características que debe de cumplir un layout que sería la fotografía el título y el journaling son tres elementos que lo caracterizan entonces aquí tenemos este la verdad en lo personal no soy tan fan de los layouts y no es porque no me gusten sino porque me gusta más documentar eventos completos de un día de un día especial etcétera entonces tal cual como documentar una fotografía casi no siempre es más como les menciono eventos entonces soy más parte de partidaria de hacer álbumes pero cuando una fotografía sí me gusta como mucho 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 que es como esta la quiero como dejar para siempre entonces es cuando hago los layouts entonces aquí también tengo este otro layout después está este en estilo vintage este podría ser un poquito más como un estilo libre y aquí tenemos un estilo vintage y como ven es un poquito más sencillo en sí porque considero que el papel ya está bastante decorado y también lo que hago es como tratar de elegir los papeles de acuerdo a la fotografía pues para que luzca bien entonces pienso que también en los layouts es más padre la combinación de elementos porque todo se basa en lo que es el protagonismo de la fotografía aquí también tengo otro en donde utilicé una cartulina sólida en color sólido como ven no necesariamente puede ser tal cual papel scrapbook de fondo sino también una cartulina normal y ya lo pueden ir decorando en este caso dice rollitos de papel este lo hice si no mal recuerdo para un un reto pero ya no recuerdo en qué grupo pero este fue un reto entonces aquí vemos está este layout después tenemos este otro y también como ven podemos colocar dos tres fotografías o sea realmente va a depender de la imaginación de cada persona cuánto quiera colocar de fotografías y así entonces en esta ocasión coloque dos fotos me encanta cómo se ve este y después tengo este y como ven aquí aproveché la parte de atrás para no utilizar como todo el papel y seguir aprovechando más los materiales ese es un truco que algunas hacemos cortamos la parte de atrás y ya solamente dejamos el marquito alrededor y por último este es mi último layout lo hice apenas este año que si no me equivoco creo que fue en marzo de este año aquí no no anoté la fecha pero creo que fue en marzo más o menos si fue en marzo en marzo el cuando realice este layout este ha sido el último y como ven son muy muy poquitos los que he realizado son 1,2,3,4,4,5,6,7 realicé otro que sería el octavo pero ese lo regalé entonces podría decir que ahorita tengo siete pero en realidad he hecho ocho en todo este tiempo que llevo escrapeando entonces como les digo soy más fan de los álbumes que de los layouts solamente porque a mí me gusta documentar pues todo el día o todo un evento etcétera que solamente una fotografía solamente cuando realmente me gusta mucho 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 la fotografía entonces es cuando realizo lo que es el layout y bueno con esto espero que les haya quedado claro qué es el layout cómo se puede trabajar y sobre todo que el corazón en sí del scrapbook o la esencia del scrapbook tal cual es esto no es el layout y ya posteriormente pasó a la parte de los álbumes pero originalmente esto es scrapbook hacer scrapbook y pues espero que les haya gustado mucho este vídeo si conocen a alguien al que va comenzando en el scrapbook y quiera saber un poquito más compartan este vídeo no olviden suscribirse darle like dejar aquí abajito en los comentarios también que les gusta a ustedes más y el layout o los álbumes y me despido nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!